Y en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Madero, usuarios de transporte público denuncian asaltos en paraderos en puntos de ingreso a estaciones de metro como Martín Carrera. Aseguran que en la Alcaldía, a cargo de Francisco Chiguil, no dan respuesta a sus peticiones para incrementar la seguridad en la zona. ¡Qué barbaridad!